¿Cómo garantizar los derechos de las personas presas? ¿Cómo garantizar los derechos de las personas presas? En el contexto actual, si consideráis que debería haber adecuaciones, modificaciones de un ámbito penal, jurídico, para dar respuesta a elementos de preocupación que aparecen aquí. Y que además serán elementos de debate que poníamos en la mesa. Bueno, pues yo recogiendo las tres preguntas, no existe un derecho en nuestra legislación a perder las penas en un centro penitenciario aproximando a domicilios. No existe. Existe un principio en la ley penitenciaria por el que se procurará que no se produzca un desarraigo, mantener el arraigo de derecho subjetivo, exigirla ante un tribunal o reclamar el tribunal para cumplir la pena ante un centro penitenciario próximo. No existe ese criterio, sino que no existirían tantos presos alejados. Entonces, el tema de la dispersión es un aspecto que se decidió en su momento y que hoy en día se está aplicando y que probablemente pues haya que ir corrigiéndolo. Lo que pasa es que claro, la dispersión también depende un poco de los presos, porque hay muchos, algunos presos que están aquí en Euskadi. Están presos en Euskadi, en oficinas próximas. Entonces, no todos los presos de Euskadi, ordenados por terrorismo, están dispersos. Entonces, bueno, también tienen que cumplir las leyes y si es ETA la que no les deja cumplir, claro, es que también ETA es la que les está imponiendo una serie de normas a un colectivo, ¿no? En cambio, los presos que se han atrevido a romper con esa dinámica y se han atrevido a abandonar a la organización terrorista, pues se están cumpliendo. O sea, no es un santaje del Estado, simplemente es un aspecto de la legislación que es una prueba de evolución positiva. Es mi opinión, vamos, que si debe ser así o no, bueno, yo creo que es una medida que efectivamente supone un sufrimiento para los familiares y para los otros que es impuestionable. Pero bueno, es un sufrimiento que conlleva también todo, todo cumplimiento en prisión conlleva ese sufrimiento, ¿no? Entonces, se puede cumplir más cerca, sin duda, ¿no? Pero quiere decir que es un aspecto que, si es muy importante, yo creo que, bueno, forma parte de la política penitenciaria. De alguna forma, la política penitenciaria es una decisión, pues, de alguna manera de valoración política y han decidido que es lo mejor para obtener el fin. Y si eso está, en la opinión de la reinserción, quiero decir, si eso está recogido en una ley, no está en una ley que diga que tenga que ser así, desde luego. Es una medida, pues, hubiera hablado todo Enrique Mújica, si no estoy equivocado, y sufrió el asesinato de su hermano, Fernando Mújica, como consecuencia, seguramente. El motivo por el que fue asesinado Fernando Mújica fue que no pudieron asesinar a Enrique, porque estaba protegido por escoltas y que, por consiguiente, pues, asesinaron en el mes de febrero del año 96, si no me equivoco, a Fernando Mújica. Y ahora, pues, creo, la nota que sacó Eta fue eso, como represalia por la dispersión, hombre, yo creo que hay una desproporción en el día, porque un asesinato y una dispersión. Pero bueno, en fin, digo que es un tema, a mí no me parece, reconozco que es duro, reconozco que yo conozco gente que ha muerto, reconozco gente, reconozco de personas que han muerto en la carretera, y una ha visitado a su hermano, que han muerto dos hermanas, fallecido hace años ya, conozco por amistad, con amigos, etcétera, pero que os ha habido eso. Pero bueno, quiero decir que no deja de ser algo, bueno, pues, quiero decir que forma parte, ya digo, de las decisiones que la propia administración puede adoptar, porque considere que es más beneficioso para el fin de la administración. Y para no dejar sin contestar lo que ha dicho la primera pregunta, yo la vía en anclares, yo creo que es una demostración de que la administración es posible, ¿no?, con la actual legislación penitenciaria, yo sí creo que es una vía que ha demostrado sus efectos positivos. Bueno, el tema de los derechos de los presos, bueno, yo creo que al final los presos, que saben ellos que creo que lo van a hacer, ¿no?, que se solicitan los beneficios y hacen sus actitudes individuales de reinserción, pues, parece que van a poder, dentro de ciertos límites, pues, ir mejorando su cumplimiento, que reconozco que es estricto y excepcional, lo reconozco en este aspecto, que es un cumplimiento que no es extraordinario. Bueno, también el fenómeno, pues, terrorista era excepcional, ¿no?, de alguna manera. ¿Y qué reformas convendría hacer? Pues yo soy partidario de que cuando desaparece el terrorista, la vana terrorista, cuando se disuelva ETA, cuando se disuelva ETA, que yo creo que tiene que hacerlo, que tarde yo hay disolverse, tendría que recuperar los órganos judiciales del país vasco o las competencias territoriales, las competencias, al menos en vigilancia y presidencia. Y después, incluso, el enjuiciamiento de los delitos pendientes, porque todavía hay muchos delitos que hay que investigar, perseguir y enjuiciar, ¿eh?, que la Audiencia Nacional, pues, no lo ha hecho, que si no ha hecho, no ha sido capaz, ¿eh?, de ellos algunos ya prescritos, no ha sido capaz, pues, con complicados de investigar, algunos ya prescritos, nunca se van a poder enjuiciar. Pero, bueno, luego, nosotros, pues, podríamos, y tendríamos igual más proximidad, en el tema de la vigilancia penitenciaria, más cercanía a los centros de cumplimiento, quizás es más fácil, pues, hacer un control de las penas, ¿no?, como era hasta el 2003. Luego, habría que suprimir especialidades, yo creo que hay que recuperar, cuando se disuelva el terrorismo, como que se disuelva ETA, pues, ir derogando progresivamente las medidas que se han ido introduciendo, de agravamiento de las penas, de, bueno, de medidas excepcionales también en el ámbito de legislación procesal, pues, porque ya no serán necesarias, ¿eh?, yo creo que es una, unas reformas, pues, o sea, una reducción, probablemente, de los límites de penas, ¿eh?, en este momento estamos en un máximo de cumplimiento de 40 años, pues, es una reforma del 2003. Estamos, por ejemplo, con la imprescriptibilidad de los delitos del terrorismo, con el resultado de muerte, cuando, afortunadamente, no se va a aplicar a ninguno, o, afortunadamente, pues, no ha habido, desde que se introdujo en el 2010, ningún atentado de la violencia del resultado de la muerte. Pero, bueno, esto también se podría derogar, esta imprescriptibilidad, por ejemplo, o sea, en fin, yo creo que sí que convendría ir reformando tanto la de legislación penal como la penitenciaria para ir, de alguna manera, readecuando la normativa, pues, a una sociedad, a una situación sin terrorismo, como es la que ahora ya vivimos, lo que pasa que, pendientes, desde luego, del paso final de la disolución. Y luego, también quiero decir que, desde mi punto de vista, sin necesidad de reformas legales, también la legislación penal y la legislación penitenciaria dejamos márgenes de interpretación y de aplicación, que, de alguna manera, también permitiría, en estos momentos, sin necesidad de reformas, pues, una aplicación de las leyes y una aplicación de las penas, pues, más humanitarias o más, vamos a llamarla, más flexibles de las que se están aplicando hasta ahora. Es decir, que no es necesario que se hagan reformas para modificar la aplicación de la legislación antiterrorista tanto en el aspecto penal como penitenciario. Pero sí que convendría, como se ha manifestado por Xavier Echeverría, pues, que dejase de existir en nuestro ordenamiento esta excepcionalidad, que, de alguna manera, supone, pues, una... desde mi punto de vista, al menos, no supone, pues, quebrar, de alguna forma, lo que serían el resto de normas o que rigen para el resto de normas en este aspecto, que han sido necesarias, pero que hoy en día, por suerte, ya no lo son. Que dentro de 20 años, aparece un banda terrorista en Galicia, o, bueno, se puede modificar. Y el derecho al final y que adecuarlo a las realidades que se vayan produciendo. En este momento, son unas realidades nuevas y convendría, pues, retomar otra vía. Aunque también es verdad que no estamos precisamente con el proyecto que hay de reforma en el Parlamento, pues, no parece que aquí sea factible a corto clavo. Gracias, Juan. Gracias. En fin. Mostrando, entonces, en la segunda parte, sigo, ¿no?, bajo el capasoro, coincido en todo lo que decía, una idea clave es tender hacia la normalización. Es decir, que la... Prefiriéndome ahora solo, no al ámbito tanto penal y procesal, sino más bien al de solución de penas, tender hacia la normalización. Es decir, que las penas que están impuestas se cumplan conforme a la legislación ordinaria, aplicable a cualquier clase de delito. Sin más. Es decir, no es que se genere ninguna suerte de impunidad, en absoluto, sino que se genere un cumplimiento de las penas ordinario, normalizado. Y yo creo que es muy importante destacar que nada de lo que propondría yo dentro de este barco va en detrimento, en modo alguno, de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen todas las víctimas de todas las vulneraciones graves de derechos humanos. Que se cumplan las penas conforme a los normas, los principios ordinares de la institución de las mismas, no supone ningún menoscabo de estos derechos. Yo creo que es algo importante a destacar. Yo creo que hay varias, a mi juicio yo destacaría unas claves. Yo creo que es necesario por un lado por parte de las personas presas por delitos de terrorismo y por parte de sus familiares un conocimiento y aceptación de la realidad que parece que se va produciendo pero que todavía yo entiendo que es incompleto. Creo que se les ha mantenido desinformadas durante bastante tiempo y creo que deberían ir conociendo cuál es la realidad social que se vive y de en Oscar y conocer cuál es la realidad de la normativa penitenciaria etcétera. Este conocimiento de aceptación de la realidad sería interesante para que hicieran buenos diagnósticos de lo que necesitan y por tanto ponerle solución. En ese sentido yo creo que sería importante que se les diera la libertad de pensamiento y acción que por el momento no se les ha querido dar. Vamos a ver yo creo que hay algo es decir si ETA decide abandonar la lucha armada ¿no? cesar definitivamente la violencia creo que es importante que la desmilitarización por así decirlo alcanza a los presos ¿no? que son los únicos que parecen seguir militarizados en este momento porque por mucho que haya habido comunicados en los que se habla de vías de reinstalación individual yo creo que esto no es cierto es que es una acción colectiva que se les plantea a que se adhieren o no realmente supongo que da igual y entran en esa vía que les marquen y si mañana se les marca otra cosa yo creo que sería importante que por todas las partes que por todas las partes incluidas experienciarias que es la que controla el tema de si están juntos o no juntos aquí y allá si se comunican entre sí o no por carta por teléfono por los patios lo que fuera pues yo creo que sería importante para mí es una idea clave libertad de pensamiento de las personas para que decidan de manera verdaderamente individual su camino yo creo que ahora mismo se está en una situación difícil porque de alguna manera no sé la palabra yo creo que de alguna manera las personas presas se sitúan en medio de una especie de esto de las metáforas una especie de fuego cruzado aquí de intereses es decir aquí daremos unos pasos en este sentido cuando tú te disuelvas pues daremos unos pasos en otro sentido cuando tú hagas no sé qué y en fin yo creo que creo que es un dicho indio me parece haber leído lo de cuando los elefantes se palean quien sufren la hierba pues de alguna manera los creo que las personas presas están sufriendo la situación estratégica actualmente en el sentido de cierta inmovilidad creo que otro aspecto importante como se nos va demostrando es que ha de falta un cambio de política penitenciaria o por lo menos el establecimiento de algún tipo de política penitenciaria y yo creo que los dos años y pico de la legislatura que llevamos ya nos indican que no solo hace falta un cambio de política sino de personas no parece que con este ministerio interior podamos avanzar en ninguna dirección yo creo que es evidente y quizás con suerte en la crisis de gobierno que se anuncia para marzo cuando sea pues cambien varias cosas y entre ellas las personas que hayan de desarrollar nuevas políticas en este sentido yo en este sentido creo que era hoy cuando leía lo de que Carlos Urquijo decía que si se propone un pacto etcétera bueno me aparece un dato así como lector de periódicos y más de decir bueno parece que hay una idea de comenzar a dialogar sobre algunos temas y dicho esto un par de cosas más el tema que planteaba Juan de la de la disolución yo creo que es un problema práctico porque y si no se disuelve nunca si si simplemente la desaparece ¿no? o si pensamos que la política militar cuando cuando decidió disolverse creo que en el año 94 me parece que fue la disolución de la política militar ¿no? y sin embargo ya en el año 82 83 pues aquello estaba acabado es decir que el tema de la disolución es un acto formal como es es difícil tijarlo ¿no? igual simplemente que se desarma o no y acaba diluyéndose en la historia sin una declaración nunca de disolución como en qué momento diremos ya está esto se acaba definitivamente ¿no? yo creo que tijarlo es difícil pero estoy de acuerdo contigo la idea de que la desaparición que podamos entender como de su infinitiva obviamente tiene que marcar un punto de inflexión en muchas cuestiones y en cuanto a condiciones concretas de las personas que son los proyectos de terrorismo yo creo que había la intervención antes del entendido como si tienen menos derechos creo que precisamente lo que hemos dicho todos en esta mesa es que la legislación tiene un carácter excepcional y precisamente la criticamos en ese sentido es decir que las personas de los proyectos de terrorismo deben tener los mismos derechos que cualquier otra persona presa y en ese sentido y por referir a temas concretos yo creo que sí que hay que acabar con algunas cosas como por ejemplo la clasificación generalizada en primer rado que es algo que no tiene parece mucho sentido hoy día y supone unas condiciones de cumplimiento pues de una severidad poco justificable hace tiempo pero claramente hoy día y el tema de si dispersión alejamiento no sé ahí andamos en las palabras ¿no? es cierto que no hay una declaración expresa en la legislación de que haya un derecho a cumplir en un determinado sitio pero como tampoco hay una declaración en un sentido contrario ¿no? pues entonces lo que tenemos que refirnos es por principios y el artículo 12 de la ley de la ley de la ley presidencial y el artículo 25 2 de la constitución deducimos que el principio general es que una persona cumpla cerca de un lugar donde tiene su arraigo su futuro su futura reinserción sus vínculos familiares hay una sentencia de tener los derechos humanos en ese sentido ¿no? con el tema de la importancia de los vínculos familiares por lo tanto el principio general el principio general será cumplir cerca del lugar donde uno se va a reinsertar separado o no separado no lo sé hoy día las prisiones modulares permiten una separación de los internos que con las del año 89 no cabía por ejemplo es decir se puede estar cerca y no junto dispersión alejamiento tenemos que intentar distinguir esos términos en todo caso lo que yo quiero decir es que si el principio general es ese lo que hay que lo que tiene que estar justificado y explicada la justificación es la excepción ¿no? y por ejemplo veía por aquí el programa para el desarrollo de la colectiva penitenciaria de reservación individual en marco de la ley de abril de 2012 habla de esta política de separación justificándola en buscar desvinculaciones de ETA y buscar desvinculaciones del colectivo como parece claro que la política de alejamiento y dispersión no está produciendo estas finalidades declaradas es decir está demostrando su inutilidad en este sentido pues la justificación de la política de separación de derechos de ETA pues parece que decae ¿no? entonces habrá que buscar por lo tanto el principio general sería que se cumpliera en el lugar de residencia y que excepcionalmente puede haber razones que lleven a que no pues esta persona es mejor que cumpla en el sitio por las razones que fuera en todo caso finalidades evidentemente el paz y etc yo creo que hay una serie de contextos que que tienen que quedar un poquito a tu ver, eh, claros y muchas cosas que hay por parte de salir de tu parte dispersión no solo alejamiento siempre hay una serie de de consecuencias porque va ligado precisamente a una situación política penitenciaria especial ¿no? La dispersión no solo a presos penales se dispersan a presos preventivos claro si deseo es decir la presunción de inocencia y el tema del tratamiento penitenciario en el caso de los presos preventivos el abuso del aislamiento en el marco de la dispersión no solo la clasificación primer grado sino pies en el pichero de internos de especial seguimiento por lo que eso supone tanto en preventivos como en el caso de pegados este senador y abogado ha estado preso preventivo en una galería de aislamiento durante dos años en Segovia para luego ser absuelto en un en un juicio y ha aplicado fíjese siendo preso preso preventivo de un que se lo que es una galería de aislamiento y lo que es esa situación es decir una serie de derechos la legislación penitenciaria aboga por la apertura de las prisiones a la sociedad desde el reglamento penitenciario su preámbulo precisamente y la finalidad reeducadores reinsertadores de reglamentos penitenciarios habla de esa pero tenemos una legislación el artículo 12 de la ley orgánica general penitenciaria aborda precisamente al cumplimiento cerca de su hogar de origen hay una jurisprudencia reglas mínimas en el tratamiento de los cursos del consejo general de la ONU en este caso jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo y hay decisiones es decir la competencia en cuanto a los destinos lo tiene indudablemente en el marco de la ley general penitenciaria la administración penitenciaria no tiene un juez de vigente pero se utiliza se utiliza incluso para conculcar derechos un ejemplo muy práctico matrimonio con dos hijos los dos presos cárceles diferentes dispersados a través de los juzgados de vigilancia penitenciaria se consigue que se le reconozca el derecho a las comunicaciones tanto familiares con dos hijos es decir el agonfamiento familiar en una cárcel aspectos de poder ejercer lo que es la patria procesada sobre los propios hijos de una manera como un juez el fiscal recurre diciendo que no es competente es para elegir el destino instituciones penitenciarias si se vuelve a separar a la patria tiene que llegar a la audiencia nacional y volver a ir no solo con el tema de interagibilidad de las resoluciones y las condiciones sino el reconocimiento del derecho a las comunicaciones por encima de lo que son las decisiones administrativas penitenciarias que puedan tener el parlamento de Gasteiz hace un planteamiento un plan de acercamiento en el 28 de diciembre de 1995 no solo un plan de acercamiento sino incluso del tema de presos enfermos y libertad condicional el concreto posteriormente la comisión de derechos humanos del parlamento de Gasteiz el 3 de octubre de 1996 ante el documento enviado por la dirección general de instituciones penitenciarias diciendo que no al plan de acercamiento realiza una resolución pública criticando precisamente da la casualidad de que en aquel entonces en 1996 el director general de instituciones penitenciarias era Ángel Yuste y en estos momentos el director general de instituciones penitenciarias sigue siendo el mismo Ángel Yuste con lo cual el tema digamos de alguna manera depende del consenso político de la voluntad a la hora de abordar esa decisión yo sí creo respondiendo un poco a la pregunta que me lanzaba sí creo que se han dado pasos por parte del colectivo de presos policiales y hay otra cuestión que es que es un colectivo y es un colectivo que no todos son militantes y pertenecen es decir el abanico hay desde colaboradores colaboradores puntuales de diferente índole que por diferentes circunstancias han sido detenidos o condenados hay presos que están condenados en diferentes juicios de R. Batasuna de gestoras pro amnistía de SEGI de diferentes organizaciones que tiene otra cualidad que no es precisamente la conexión con armas explosivos o cuestiones de ese tipo y hay una actuación una decisión de alguna manera de defensa colectiva de sus derechos como 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 el que se ha querido ir se ha ido y no se ha pasado nada es decir muchas veces también mistificados a la hora de justificar el tema de la militarización general para justificar determinadas fuerzas y yo creo que se dan pasos yo no conozco a ningún exceso conozco muchos que se haya panagloriado de lo que ha hecho o ha dejado de hacer es más no hablo de ese tipo igual puede haber alguno yo lo lo desconozco pero yo sí creo que se ha dado un paso importante y un paso importante que lo hemos comentado desde esta y es que estos presos dicen dos cuestiones que son fundamentales una que reconocen el daño causado y lo reconocen y lo pueden reconocer de manera colectiva y tan sonado a nivel y dos que no van a poder a utilizar esos métodos es decir que de alguna manera se integran en otros con la planteamiento de actuación con lo cual el peligro de reincidencia se queda y hay una tercera cuestión que también dicen y es levantando con lo que es la legislación de sección que se nos aplica aceptamos el tratamiento y liberar el tratamiento el tratamiento con lo cual es un marco que jamás se había dado hace muchos años en esa situación de cara a un paso para resolver esa situación ¿qué ocurre? que tenemos el gobierno y la política penitenciaria que tenemos es decir al gobierno español en estos momentos por todos los lados le están diciendo que tiene que modificar la política penitenciaria lejos de eso se sigue manteniendo es decir ¿qué sentido tiene a estas alturas mantener a un preso la intervención de comunicaciones durante 25 años el derecho a la intimidad el derecho a los valores es decir hay una serie de derechos que quibran cuestión es el concepto de seguridad el tema de los clasificaciones el tema del aislamiento el tema de la clasificación eso va a ligar a lo que es la dispersión la dispersión no solo en la rejamiento físico y sobre todo cuando se agrega un chantaje diciendo no depende de lo que hagas veremos lo que hacemos contigo y hay estudios entonces se produce de repente un movimiento que presos hace una determinada carta en Villagona afuera para estudio y os trae un movimiento de alejamiento y se le chantajea si tú pasas por aquí te reconocemos estos derechos si no pasas te lo alteramos yo sí creo que en estos momentos hay una voluntad de resolución de esta situación pero que está en un marco de integrar también hablan del propio colectivo y dicen no no el problema es que somos presos pero hay que analizar también las causas y es lo que el foro social es lo que el redactor del aula dice las causas por las cuales se ha generado esta situación porque si no y vuelvo a repetir y acabo con esto la garantía de no repetición es situar la verdad que causas ha habido una memoria lo que ha ocurrido y que reparación vamos a hacer son los tres elementos que pueden posibilitar precisamente la resolución no solo la situación personal de cada preso sino que esto no vuelve a ocurrir y es precisamente lo que se llama ese contexto de justicia transicional que nada tiene que ver con una justicia blanca bueno ahora se abre abrimos el turno de preguntas para esta segunda para esta segunda parte este segundo bloque la centrado en como entienden los suponentes que debe adecuarse la legislación al contexto actual lo que ha ocurrido en como entienden los suponentes Gracias.